Carta simple. Para hacer esta figura que es verdaderamente simple, podemos empezar con un folio pautado o con un folio en blanco. Vamos a empezar con el folio en blanco. Cogemos la parte estrecha, juntamos las esquinas y marcamos un poquito. Al marcar, tenemos aquí esta cicatriz que nos sirve para formar esta especie como de tejadito. Y con este tejadito, doblando un poquito más abajo del tejado, conseguimos un sobre. Tenemos aquí esta anchura del sobre. Bueno, pues este sobre, que es un sobre simple, nos permite trabajar el remite, nos permite trabajar aquí la dirección, saber dónde se coloca el sello. Y en esta parte, justo aquí arriba, es donde se escribe el mensaje. ¿Mensajes a quién? Pues mensajes, vamos a ver algunos ejemplos. Mensajes, ¿qué cartas? En este caso a Pupi. Pueden ser mensajes a personajes de cuento, cartas a Pinocho, cartas a Caperucita. Como veis, quedan decorados. Y muy bonitos. Y muy bien. Gracias.